Gracias Miguel Ángel, son las 6.52 minutos, ya es hora de levantarse en esta mañana fresca, pero muy agradable en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 17 grados en el centro de la ciudad, 95% de humedad mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora vemos la imagen de satélite, aún un canal de baja presión desde el norte hacia el centro, causando bastante inestabilidad. Además, hace interacción con la humedad que proviene de ambos litorales, estará ocasionando lluvias, como vemos en los mapas de pronóstico aquí en el occidente, ligeras y esporádicas, así como en el centro y sur, con mayor intensidad. En el norte continúan presentándose temperaturas por arriba de los 40 grados, para que recuerden que es muy importante hidratarnos bastante bien. Vemos para la ciudad de México y Puebla, temperaturas máximas agradables de 25, 26, pero lluvia durante la tarde, con mínimas para mañana de 15. Igualmente para Veracruz tenemos esta condición de cielo, y en Mérida igual, también con una temperatura máxima de 35. Aquí en el estado de Jalisco, un cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvia solamente para la zona sur del estado y la zona de la costa. Vemos Ciudad Guzmán, una temperatura máxima como sea cálida de 29, Puerto Vallarta y Cihuatlán 33 y 34, mientras que para Coloclán un cielo despejado y una máxima de 29. ¿Qué es lo que nos espera aquí en la ciudad de Guadalajara? Bajo potencial de lluvia, sí, un cielo despejado, para que recuerden que es bastante importante usar un buen bloqueador solar. Las temperaturas se comportan entre los 27 y los 28, con una descendencia a las 10 de la noche de 22 grados. Los próximos días estaremos amaneciendo con 16 y 17. Quédense con nosotros que hay más información aquí en las noticias GDL. Gracias Miguel Ángel, buenos días. Qué gusto saludarlos con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze, que nos reportan debido a la lluvia de esta noche y madrugada, una inundación, un tramo en la atmósfera, vemos la Secretaría de Medio Ambiente, nos reporta el índice más alto que se encuentra en Santa Fe, la estación de Santa Fe con 45 puntos MK de partículas suspendidas al momento en esa zona, la estación del Centro 10 y Tlaquepaque apenas 3, lo que significa que en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. ¿Hay más información? Continúen con nosotros. Gracias Miguel Ángel. Muchas gracias. Otro del sur y sureste de la República.